Lo que sería un llamado de atención por parte de unos sujetos motorizados terminó en una balacera que dejó una persona muerta y otra leccionada. El hecho violento ocurrió la noche del pasado lunes en el sector denominado como el Cerro Eloy, situado en el barrio Loma Fresca, en el municipio de Bosconia. De acuerdo a la versión de algunos testigos, un grupo de jóvenes se encontraban sentados en dicho lugar promediando las 8 de la noche. Allí arribaron unos individuos quienes les exigieron que debían abandonar el lugar. Los presentes hicieron caso omiso y a los pocos minutos fueron atacados a bala. Luis Daniel Arrieta Soto, de 21 años, murió debido a los proyectiles que impactaron en la espalda y en el toras y que perforaron varios órganos vitales. Pues que él estaba por allá por la salida de Bucaramanga con tres amigos más y habían unos muchachos allá arriba, eso se llama La Loma, ese barrio allá, y los muchachos se encontraban allá. Cuando ellos llegaron le preguntaron a los muchachos qué hacían ahí porque ambos tenían cachucha y estaban bastante sospechosos y los muchachos les dijeron que se fueran, que eso no era con ellos, que se fueran. Entonces ellos como eran cuatro muchachos, ellos les dijeron no, si nosotros siempre parchamos aquí y nosotros estamos aquí siempre vigilando por aquí por lo mismo porque por aquí han habido varios robos. Y así, los muchachos le dieron así, espérennos aquí y bajaron, eso demoró cuatro minutos de lo que bajaron y regresaron con una pistola y le dieron, hicieron siete tiros, hicieron siete tiros y cinco de esos impactaron a mi hermano. En el ataque resultó herido John Freddy Flores de 20 años quien fue lesionado en la pierna izquierda. La investigación está a cargo de la Sijín de Bosconia quienes mediante las evidencias recaudadas y el testimonio de los testigos oculares tratarán de establecer los móviles y las identidades de los autores materiales. ¡Gracias!